¡Hola de nuevo viajeros! Los faros han inspirado a poetas, escritores, compositores y guionistas. Ha servido como metáforo de fortaleza, de guía, de destino, de hogar. El faro nos muestra los paisajes más bonitos del mar en calma, pero también los más terribles cuando hay temporal. Y como no podía ser de otra manera, nuestro país está plagado de ellos. Tenemos la suerte de contar con faros con mucha historia y otros con mucha altura. Así que hoy os traigo una lista de 10 faros más bonitos y visitados de España. Mi nombre es Sara Valor. ¿Me acompañáis si os animáis a recorrer conmigo todos ellos? ¡Comenzamos! Comenzamos con el faro romano más antiguo del mundo, que aún sigue en funcionamiento. Estamos hablando de la Torre de Hércules. Y es que, desde el siglo I, los barcos llegan sin peligro a la costa griega, a esta torre que fue reconstruida a finales del siglo XVII. Es el tercer faro más alto de España, con 57 metros de altura. Cuenta la leyenda que Hércules desembarcó en las costas gallegas con la intención de enterrar la cabeza del gigante Gerión, después de vencerle en una pelea. La Torre de Hércules fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en el año 2009. Continuamos con el faro de Formentor. Situado a unos 210 metros sobre el nivel del mar, se encuentra este faro cuya belleza radica en su entorno. Para acceder a él es necesario recorrer una serpenteante carretera, pero a pesar del difícil acceso, las vistas merecen la pena. Se encuentra en Poyensha, Mallorca, y mide 22 metros de altura. Tras unos años de complicados trabajos de construcción, por la localización, acceso y estado del terreno, el faro de Formentor encendió su luz en 1863. Hoy el faro se controla mediante una señal solar telecontrolada. Volvemos a Galicia, para hablar del faro Finisterre. Seguramente este sea uno de los faros más conocidos y visitados de nuestro país. Sus vistas no dejan indiferente a nadie, siendo un punto de referencia para los peregrinos que, tras haber completado su viaje hasta Santiago de Compostela, no pierden la oportunidad de acercarse al lugar donde, hace muchos años, algunos creyeron que era el fin del mundo. Mide 17 metros de altura y su base es octogonal. Se encuentra en plena Costa de Amorte. Faro de Cabo de Gata Del norte de España nos marchamos al sur, en concreto a Almería, donde encontraremos el bonito faro del Cabo de Gata. Con 18 metros de altura, no es una edificación antigua. Se construyó a mediados del siglo XIX, para advertir de la presencia de un arrecife que provocó numerosos naufragios, como el del barco de vapor Arna, que naufragó en 1929 y al que puedes descender si suaves bucear. Justo al lado está el famoso arrecife de sirenas, llamado así por la cantidad de focas monje que allí vivían y cuyos sonidos confundían con cantos de sirenas. Faro de Trafalgar Continuamos en Andalucía, pero esta vez viajamos a Abarpate, en Cádiz. Aquí se vivió la famosa batalla entre francoespañoles y británicos en 1805, resultando vencedoras las tropas inglesas. Cuentan que en este mismo sitio existió un templo dedicado a Juno en la época romana, donde también se erigió un altar para los sacrificios que servían de ofrenda hacia el dios. Posteriormente los árabes construyeron una torre de vigilancia, pero no fue hasta 1860 que no se levantó este faro de 34 metros de altura. Faro de Chipiona Seguimos en Cádiz, esta vez en Chipiona. Su faro es el más alto de España, con 64 metros de altura y una subida de más de 300 escalones para alcanzar su cima. Es uno de los 20 faros aeronáuticos que existen en España, lo que implica que haga de guía tanto a barcos como a aviones. Se construyó en 1863 y desde entonces está en funcionamiento, bueno, salvo durante la independencia de Cuba y los tres años que duró la Guerra Civil. Se organizan visitas para ver el interior del faro. Faro de Favaritz Este faro fue construido en 1922 y se encuentra a 17 kilómetros de Mahón, Menorca. Se asienta sobre una zona geológicamente muy antigua y de un gran atractivo visual. En torno al faro existe una leyenda que dice que en las noches de luna llena, si caminas sobre los charcos que se forman a su alrededor, recibes de ella el mar, energía, fuerza y fertilidad. Su torre de vigía mide 28 metros de altura y sus colores son blanco y negro. En su interior se exponen señales marítimas que escuelas y asociaciones pueden visitar. Faro de Cabo de Palos Aunque se inauguró en 1864, no fue hasta los pasados años 60 que se instaló la electricidad, lo que provocó que se produjeran numerosos naufragios. Se construyó estratégicamente con la intención de dominar una importante área marítima, pero al ser el terreno poco elevado, la torre tenía que ser imponente, por lo que su altura alcanza los 51 metros. Faro de Maspalomas Abandonamos la península para aterrizar en Gran Canaria. La propuesta para la construcción de este faro se hizo en el año 1861, ya que era indispensable para facilitar la navegación por las islas, sobre todo por los barcos que cubrían la ruta entre Europa y América. Por circunstancias, no se inauguró hasta 1890. El faro mide 55 metros de altura y, aunque sigue en funcionamiento, el edificio anexo se ha convertido en museo donde se explican los últimos cinco siglos de la historia de Gran Canaria, incluyendo, por supuesto, la propia historia del faro. Faro de Isla Pancha Solo a dos kilómetros de Ribadeo, en Lugo, se encuentra la Isla Pancha, donde en 1857 se construyó el antiguo faro de Ribadeo, un edificio de planta cuadrada. En 1983 se construye el nuevo faro, una torre cilíndrica de franjas naranjas y negras. Esta zona está cerrada al público desde el año siguiente a su inauguración. Solo los clientes que hayan reservado alojamiento en el antiguo faro, convertido con tal fin, tendrán la suerte de disfrutar de unas maravillosas vistas y una experiencia única. Pues solo me queda esperar que este contenido haya sido de tu agrado. Como dijo la escritora Susan Sontag, no he estado en todas partes, pero están en mi lista. Si te ha gustado este contenido, manita arriba. Compártelo con tu grupo de amigos para así dar luz a vuestra próxima escala. Y no olvides suscribirte al canal, para que cada semana te demos ideas nuevas y emocionantes para viajar. Espero verte la próxima semana aquí, en RuralZoom, donde comienza el viaje. Descubre, disfruta, desconecta.